Como les va amigos, acá estamos en Mendoza, en un ratito llegamos a Boca para recibir al plantel Senexe toda la previa, todo el color del recipiente de los bosqueros de Mendoza, de Boca Pasión Total. Así que venís, sumate, vamos a vivir en la fiesta en este martes acá, en la ciudad mendocina. Como siempre, donde está Boca, estamos como uno más importante. Boca en Mendoza. ¿Están más hinchas de Boca? ¿Están? ¿Cómo les va? ¿Estamos bien? ¿Esperamos a Boca? ¿Soy bienvenida, acá en Mendoza? Acá en Mendoza. Bueno, ¿contento con la llegada de Boca nuevamente? Sí. ¿Por qué le esperas la firma de quién? De Cabani. ¿De Cabani? Bueno, muy bien. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo andan los pichones? ¿Todo bien? ¡Boca, Boca! Muy bien, Boca, Boca. ¿Cómo andan? ¡Boca, Boca! ¡Boca, Boca, Boca! ¡Boca! ¡Boca! Muy bien. ¿De dónde venís? ¿Soy acá de Mendoza? No, yo soy, yo sé, de Junín. ¡De Junín! ¡Muy bien! ¡Un viaje para... ¡Muy bien! ¡Aguante vos, cabrita! ¿Cómo andan? ¿Bien? Hay más gente. Más gente. Vamos ahí con los cuadritos. Mostrame un poquito el cuadrito este que tenés ahí. Mostrámelo, mostrámelo. ¡Muy bien! ¡Sarachi! Esperame a... saludarle a Sarachi. ¡Sarachi, te amo! ¡Istas, te amo! Bueno, ahí está. La gente de Boca esperando... ¡Aaah! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete a la campana! ¡Suscríbete! ¡Mi mamá se llama Yeren! ¡Ah, también! ¡Mira! ¡No te queda otra! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡No hay falta la escuela correcta! ¡Va boca! ¡Muy bien, muy bien!